Puede ser en este momento considerado candidato al título. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa cuando un encontronazo. Estefany Fuentes se dieron con todo Gil Alcalá y el jugador del Toluca. Cuidado con esto. Alan Medina recibió también un empeyón tremendo. Sí, correcto. Alan Medina queda tendido sobre el terreno de juego. Gil Alcalá de a poco ha ido reincorporándose, pero me parece que el impacto para Medina fue en la cabeza. Se duele bastante el jugador del Toluca. Sin embargo, se niega a que las asistencias ingresen. Dice que puede continuar. No sé, salvo la mejor opinión de ustedes, para mí todo golpe en la cabeza debe tener sumo cuidado y trato. No, es un cabezazo. Hortísimo. Gil Alcalá incluso cae de manera descompuesta. Ya está de pie el portero de Querétaro, pero se lleva tremendo cabezazo ahí con Alan Medina. Le dice, tranquilo, Chipote, y vámonos a jugar como en el barrio.